En la primera jornada del programa Salud por Ti, que lidera la gobernación de Risaralda, en asocio del Hospital Universitario San Jorge, la Policía Nacional y el Batallón San Mateo, cientos de pacientes de Pueblo Rico pudieron ser atendidos por 52 especialistas que llegaron hasta las instalaciones del Hospital San Rafael para facilitarles el acceso a una mejor salud. Muy bien, al menos dan confianza para uno poder explicar qué es lo que siente. Me voy muy agradecida porque ellos son de muy buen carisma, saben llegarle al paciente como se le debe llegar, porque el paciente muchas veces no dice qué es lo que siente porque de pronto lo miran a uno por encima del hombro o le hablan maluco, entonces ellos fueron personas muy humanas, tienen carisma para esto. Pues me dijeron que tenía un niño y que es bien. Mi nombre es Yuli Paula Mena Rentería, me pareció muy bueno todo, me atendieron muy bien, muchas gracias, y pues les doy muchas gracias al gobernador y pues todo estuvo muy bien, gracias. Desde el Hospital San Rafael se agradece la iniciativa del gobierno departamental de pensar en la salud de la gente del campo. Bueno, para todo el equipo de trabajo de la S-Hospital San Rafael es un honor contar con la presencia de especialistas en nuestra institución, esto se va a ver reflejado en que mejore la salud de nuestros usuarios. Para una persona de Pueblo Rico asistir a la Virginia o a Pereira a una cita con especialista, esto le demora prácticamente todo el día, y aparte tenemos el factor económico donde el gasto es alto en pasajes, en comida, entonces muchas personas dejan de asistir por factores monetarios. Otra parte que es muy importante es la oportunidad, porque estamos dando rápidamente esta atención con especialistas y digamos a veces en la Virginia y en el Hospital Universitario San Jorge, ya que tienen que atender todo el departamento, no les es fácil contar con citas de manera oportuna, rápidamente, y acá mira, las estamos brindando de una manera rápida, porque incluso hay personas que la cita apenas la requerían esta semana y ya hoy les estamos prestando el servicio. Salud por ti se convirtió en una realidad gracias a la suma de buenas voluntades de cuatro instituciones que pensaron en la necesidad de los usuarios de un ya maltrecho sistema de salud. Así es, Misión Salud, Salud por ti, Misión Risaralda, empieza hoy y gracias a un esfuerzo muy grande, Gobernación de Risaralda en cabeza de nuestro señor Gobernador y la Primera Dama, Doña Patricia Salazar, el gerente David Ricardo Cardona del San Jorge y la doctora Ana María que lideró todo el proceso de los especialistas para poder descentralizar todos estos servicios y poderlos traer a Pueblo Rico y a los diferentes municipios de Risaralda y así tener mayor acceso y oportunidad a las citas especializadas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!